El drama que vive Camila de Gran tras la eliminación de Alfa, está como Camila de Gran hermano estuvo llorando en el confesionario y contó el drama que vive adentro de la casa. La jugadora que está hace casi dos meses en la competencia, se siente excluida por el grupo de mujeres que quedaron en la casa, Romina, Julieta, Daniela y la Tora. Comillas que te pasa, le consultó Lucila Villar, alias la Tora, a Camila al verla llorar en los pasillos de la casa tras salir del confesionario y entrar a una de las habitaciones con lágrimas en los ojos. No me gusta estar siempre en el medio. Capaz, hago cualquier cosa y siento que me apuntan. Punto. Coma planteó la jugadora, desestabilizada emocionalmente. Acá, si yo voto a alguien, me juzgan. Capaz, le puse un voto a Romy y ya siento que voy a tener a la casa en contra otra vez. Encima, yo me junto con Alfa y uno me tira mierda de Alfa y otro, de otro. Trato de escapar de acá y de acá. Es como que todo el tiempo estoy en esa mitad, dijo Camila, sobre las sensaciones que ahora le generan angustia adentro de la casa. No quiero defender a ninguno. No hay que darle más bola a nadie porque si le das bola se hace un quilombo y yo se lo dijo. Respondió la rubia cuando la tora le recomendó que lo frene y les diga que no le hablen mal de otros las personas que se le acercan para criticar a algún compañero. Yo quedo en el medio siempre, haga lo que haga me costó tanto que las chicas me integraran y esas cosas que siento que ahora va a ser lo mismo. Estábamos en la habitación y como que, prácticamente, se estaban escapando de mí. Contó Camila. No podés pretender que todas las chicas confíen en vos cuando son un grupo de tres. Te tu lealtad, hoy en día, es Alfa, le respondió Lucila, en la charla privada que mantuvieron. Fiel, fiel a Alfa, lo que yo quiero es tener una buena convivencia con todos. Aseguró Camila y en el mismo tape mostraron como, después, la tora mantiene un diálogo con Romina donde le dice hay que ver que quiere mostrar ella en cámara. Quiere demostrar lástima y algo que no existe, resaltó Villar.